1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 I see no changes, changes, changes It was all a dream Me represento a mi mismo y me basto en este folio Lucho y pierdo cada día, por eso este gesto serio Si no eres de los míos, hace ya que desconfío No me salgo del camino, esto es lo único que tengo Si me beses con el Dani, el trap o el senco La mente la tengo, todo hecha polvo de hace tiempo No voy a pedir aplausos en los putos conciertos Si no aplauden es por algo, es porque soy bueno Porque el público de mi comarca, primo, es basura Es una puta guardería y me da vergüenza ajena Lo canto pa' vosotros, nena, que es lo que queríais Que viniera con bases pa' que movierais las caderas Pa' eso ya me sé de algunos grupos que lo harían Pa' gustar a quinceañeras y así abrirles las piernas Me suda la polla, gustarle a cuatro gatos Mis hermanos y yo, odio eterno a los chivatos El tiempo pasa, la gente se muere con él Como mi abuelo, su piel más blanca como el papel Fumándome, comiéndome la alfombra del gel Ya no sé qué hermano, me darás un mano y será fiel Bebo más que más hiel, con diecisiete al espalda Un apodo preparado pa' conquistar el globo Y dejaros a tos con la cara de mongolo Tomamos las pirras y echamos los futbolos Así funciona, Galiza King, esta es la zona Tu rap es una broma, mamá controla A ver cuántas locas toma el hijo, al hijo el brota Rapeando desde que era un niño pijo idiota Pero al final me echaron, es la que toca No es fácil pagar la hipoteca, el alma rota Versos de un profeta, back poeta, hijo de puta Fuck autotune, eso para mí no es música Me amarga la policía y el graffiti a ratos Me han jodido los monillos ya dos veces con las fotos Como siempre estoy rayado, de madrugada estoy metido en quelo Viendo como el mundo gira, echando el porro Y escribiendo lo que puedo y me la suda loco Tener el ego por los suelos, que coño te crees cielo Que voy a ser tu amigo, me has tomado por tonto Y casi que te has confundido Hay días que me siento Dios, otros que no Pero lo que noto es que soy diferente al resto Lo que me cura es lo que me causa problemas Así que no paro nunca, el bucle jamás se cierra Y es que esto va de contarte todas mis penas Lo he perdido casi todo, menos a la pintura Por ella me llegan multas y hasta que me muera Seguirán viniendo nuevas, que creías hijo puta Calle dura, tecnología barata Dinero para el cura, yo voy como una rata Me dura el enfado, lo que dura mi cubata Tú me has chinado, eres jodido, motherfucker Sueno más serio que el párroco Tú eres un pajarraco, me meto en la raya Calle entre los párrafos Me cago en Dios, doy lo máximo, esto es mínimo Como tu minimal, tu musiquita bacala Tu pinta es de subnormal ¿A dónde vas parar chaval? Me sale barato pegarte un disparo El rap no es universidad Que os follen flipados Yo no tengo ni la ESO y los dejo dislocados Cinco contra uno, menudo cagado Si me sacas un pincho me cago en tu familia No eres hombre como terrorista en Siria Como terrorista en Siria ¿Eh? ¿Qué creías, hijoputa? Hasta que me muera seguirán viniendo nuevas ¿Qué creías, hijoputa?